¡Ay, ay, ay! ¡Gracias a la joga por ahí! ¡A la María Cerro Hurtado y el pozo! ¡Wilderinga López! ¡Qué bonito! ¡George! ¡Ayúmi Shai, hermano Shai! ¡Y eso! ¡Se ha acompañado en la festa! ¡Qué matices del Perú! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ven a ver, hermano, me llenamos bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ven a ver, hermano! ¡Ven a ver, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Hoppa! ¡Hola! ¡Ay, mi chay, mi chay! ¡Yup, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Selicharoso! ¡Vuelas y! ¡Ay, mi chay, mi chay! ¡Qué bonito! Ya me hizo presente el chay, mi chay, mi chay! ¡Selicharoso! ¡Selicharoso! ¡Ay, mi chay, mi chay, mi chay! ¡Ay, mi chay! ¡Ay, mi chay! Amigos! Amigos del Perú y del Mundo Desde la maravillosa tierra de los chapis Comenzamos con esta hermosa fiesta en honor a nuestra Santísima Cruz de Mayo Martes, martes Martes 7 de mayo del 2024 Comenzamos con esta venta fiesta ¡Ay, ay, ay! Gracias a los Agaforani Ana María Cerro Hurtado y el Pozo Wilderinga López ¡Qué bonito! ¡George! ¡Ayúme Shai, hermano Shai! ¡Y eso! ¡Ayúme Shai, hermano! Venga, 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 bailando. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Venga, tres chapis! ¡Ay, ay, ay! Así continuamos, pues, con Ana María Cerrón Hurtado. Al Chepi no se le para, muchachos, vamos, ¿eh? Chepi Jai no para. ¡Y eso! ¡Qué bonito, qué bonito! De esta manera comenzamos con nuestro caporal, Ana María Cerrón Hurtado y esposo Wilderinga López. ¡Ay! En especial al Chepi no se le para. Al Chepi no se le para, ¿eh? Al negro tampoco. ¡Se le para el chepi negro! ¡De verme! ¡Qué bonito, qué bonito! De esta manera continuamos, pues, dirigiéndonos al local Tío Shandy, ¿eh? Tío Shandy. Tío Shandy para bailar y gozar. Porque Chepi no para. Gracias también a Edgar Cerrón Pacheco y sin esposa Edith Hurtado de Albán. En apoyo a Wilder Ingaldocte y su esposa Ana María Cerrón. Con los ricos potajes al estilo de Chupaca, ¿eh? ¡Qué bonito, qué bonito! De esta manera continuamos, pues. ¡Vamos, vamos, negro, vamos, vamos! ¡Qué bonito con los negros también que están presentes acá! ¡Armando el show! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, caráuzo! ¡Vamos, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo vino para! ¡Ey, ey! ¡Qué bonito! ¿Qué te hizo presente? ¡El Charauso! ¡Charausa! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Nos vamos llegando a nuestro local! ¡Eso! ¡Avore, avore! ¡Qué bonito, nos gustamos! ¡Y esas tres honras por nuestra Santísima Cruz de Mayo! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Fuerte, fuerte esta espalda! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! De esta manera continuamos pues acompañados de mi torre ¡Aún no le joden! ¡Aún no le joden! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos para bailar y goza! ¡Aún no le jodimos! ¡Ey, ey! ¡Aún no le joden! ¡Ey, ey, ey! ¡Esto es el fundido! ¡Era para hacer un cuchillo! ¡No, dios! ¡Aún no le joden! ¡Aún negro, ponía en orden! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Saludo a los Dilma! ¡Guérdelo, pues! ¡Ay! ¡Ey! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Así pues, ya vamos a hacer nuestro... ...nuestra... presentación y nuestro ingreso que bonito, que bonito aquí llegando al almuerzo que le están dando sus padres Edgar Cerrón y Edith gracias a Edgar Cerrón y Edith Hurtado eso ¡Eso es mi corazón! ¡Cuidado negro! ¡Eso es mi corazón! ¡Eso es mi corazón! ¡Eso es mi corazón! ¡Eso es mi corazón! ¡Bien bonito! ¡Eso es mi corazón! ¡Eso es mi corazón! ¡Eso es mi corazón! Fuerte, fuerte de las palmas, vamos, vamos, qué bonito, ahí está el negro, el negro bien romántico, qué bonito, y este beso negro, ese beso, ese beso negro. ¿Cómo le llamo ahora? ¿Qué está pasando? Buenas tardes, Lich Arauzo, qué bonito, qué bonito. ¡Manuel Bruno Paucar! Claro que sí, miroano. Y se viene nuestra presentación, llegando a nuestro bonito local, local tío Shanti. Mientras no ponemos, en orden saludamos para Ana María Cerrón Hurtado y esposo Will de Ringa, qué bonito, y mientras van llegando también los invitados, las amistades, los grandes, los grandes cariños. Ya se vienen las grandes cerveciadas, ya llegaron las chicas tóxicas de Chupaca también. A ver, mami, por favor, buenas tardes, regálanos unas cuantas palabritas en este día hermoso. A ver, bueno, estamos un poco cansaditos de haber llegado del 10 al 1. Ante todo, buenas tardes con todos los estimados del público en general. Me siento muy alegre y contenta de tenerlos acá. Los vamos a coger con los brazos muy abiertos, el cariño va a ser mucho. Y bueno, me presento, mi nombre es Ana María, estoy pasando el convite de cargo de caporal. Así es que bienvenidos y vamos a visitar con el grupo. Claro, que esto recién comienza. Gracias. Recién comenzamos llegando al local y gracias, gracias Ana María Cerrón Hurtado y gracias a su esposo Wilder Inga López también. Qué bonito, qué bonito. Y de esta manera que vamos a hacer ya nuestra presentación. Qué bonito. Vamos con los chapis y con los negros también. Qué bonito, qué bonito. En cuanto empiece a formar el violín, ahí vamos a dar una danza y lo grabamos. Está en vivo, está en vivo papi, vamos para todos, para todos. Estamos en vivo, va. Hay tres plataformas de filmaciones a uno. Qué bonito, qué bonito. Vamos negro, vamos. ¡Vame ahí, vame ahí! ¡Oye! Cuidado negro. Cuidado que me das. Forjito Barce, mi hermano. Saludos, saludos, mi. Ay, se viene la gran cerveciada también. Pero antes, una pequeña presentación. ¡Oye! Ahí en mi chai, hermano chai. Ya me robaron un beso. Claro que sí, Denis. ¿Dónde andamos, hermanito? Este domingo es el aniversario de Maricor Gómez. Nos vemos ahí. El sábado llegamos, papi. Vamos con todos los chapis. Con tu orquesta. Chapi no para, Chapi no para. Qué bonito, qué bonito. Los negros tampoco. Oye. Para la brinda gente de Huancabelica. Que van a ir radicando en Lima. Para Denis Gómez. Saludos, mi hermano. Un abrazo grande. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso está enulo! ¡Eso está enulo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 El 8 de mayo del 2020 Ya ha vuelto, ya ha vuelto ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué 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 bonito! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué 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 bonito, Aprovecho mami, buen provecho, provechito, provechito Buen provecho, provecho Ahí vamos, degustando Buen provecho, provechito mami Acá hay un vistazo Aprovecho, provecho Buen provecho, provecho Provechito, provechito Buen provecho, provecho, provecho Provechito, mientras Venga, viene más o menos conmigo Así pues, como vamos sirviendo Entonces, cada platito Con nuestros mozos también Qué bonito, ¿verdad? Tres pisos, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito Dos platos Vamos sirviendo con los Estrellalistas, ¿verdad? De la cocina Qué bonito Buen provecho, papi Gracias, gracias La invitación de la señorita y hermana Ana María Serrón Su plato, con su caucita Su bistec, su abocito Muchas gracias Ahí en mi chay, hermano chay Ahí en mi chay Bienvenidos, hermanos chay Claro que sí, buen provecho Vamos a ir degustando Para bailar y gozar todita en la noche Ojalá aguantes tú Ay, ay Provecho, buen provechito, provechito Aprovecho, papi Aprovecho, aprovecho Buen provechito Aprovecho, muchachos Aprovecho, aprovecho Buen provechito Aprovecho, aprovecho Aprovecho, aprovecho Aprovecho, aprovecho, papi Aprovecho, aprovecho Aprovecho, aprovecho Buen provecho muchachos, provechito papi, provechito, provechito. Buen provecho, provecho, provecho. Provechito, provechito. Provechito, provechito mami. Provecho, provecho que se va sirviendo así, ah. Buen provecho, provecho. Con todos los hermosos. Buen provecho, provecho. Gracias. Ay mi Shai, hermano Shai. Provecho Shai, ah. Claro que sí. Provecho papá, provecho, vamos a ir degustando el rico almuerzo. Shai Shai, Shai Shai. Salud. Gracias. Delicioso. Mishiki, mishiki. Mishiki, mishiki. Gracias, Ana María. Salud. Gustavo. Buen provecho mamá, provecho. Ahora sí, alimentate bien que tienes que bailar todita la noche mamita, linda. Yo no sé, ah. Así es. Hasta las últimas. El Shapi en Chupaca, así se come y así se toma. Ay, claro que sí. Buen provecho, provecho. Aprovecho con cada uno de ustedes, provechito, provechito. Qué bonito. De esta manera seguimos compartiendo este rico y delicioso al mundo. Sí, sí, sí. Un pasito, un pasito de los Shappies, a ver. Un pasito cualquiera, cualquiera, cualquiera que te lo sepas. Gracias por ver el video. 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 ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Chappi no para! Al Chappi se le está parando, dice. No papi, ¿qué está pasando? Mamá, vamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Después de un rico y delicioso almuerzo. Ahora sí se viene la gran cerveciada, pero antes, unos bailecitos, mamá. ¿De qué estarás triste, mamita linda? Yo no sé, ¿ah? ¡Vamos, mamita linda! ¡Qué bonito, qué bonito! Es la maravillosa tierra de los Chappis. Chupacca, queridos, para bailar y gozar, ¿ah? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, vamos! Gracias, gracias. Y se viene una gran cantidad de torres de cerveza para compartir con las amistades, con los amigos y con cada uno de los bailantes. Y en este bonito día, bonita tarde. ¡Qué bonito, qué bonito, pues! De esta manera, nos vamos dirigiendo ya para bailar y gozar. Y tienen que comerlas para bailar Bailán, mijo, en el Estado de Unido ¡Guachito, guachito! ¡Eso, eso! ¡Bailenlo! ¡Qué bonito! ¡Bailenlo, chay, hermano, chay! ¡Y eso, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chay, hermano, chay! ¡Vamos, chay, hermano, chay! ¡Aquí está bonito! ¡Está bien en los tapas! ¡Y eso, chay, chay! ¡Bailenlo, chay, hermano! ¡Ah, no, 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 no! ¡Bailenlo, chay, hermano, chay! ¡Yes, abrazo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bonito! ¡Fuerzo, unas palmas! Fuerte, fuerte. ¡Yasira, vay, damas y los amo! ¡Gracias, doctor, orquesta! Matices del Perú, para bailar y gozar Que ya se viene la gran cerveciada Ofrecido por cada uno de nuestros socios Cada una de las personas que aman este barrio Libertad, que bonito, que bonito Ay, ay, ay Saludamos a los que están conectados Para Berta Ríos, claro que sí, de tiempo mamita Berta Que bonito El papi, este es uno de los negros Unas cuantas palabritas que tienes que regalarnos Este bonito día, martes 7 de mayo Acá bailamos siempre con la mejor orquesta matices del Perú Ya que todas las papillas no tienen envidia por nuestra orquesta ¿Cómo te hago el perdón el día de ayer ante tu suegra y a tu suegro Jorge? Ah, me quieren, a ellos me quieren, a ellos me quieren Qué bonito, qué bonito Ay, 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 de esta manera ya se viene pues de estar cerveciada Para bailar y gozar hasta las últimas consecuencias Mientras vamos armando más y más torres de cerveza Se viene lo mejor de lo mejor Acompañado de los matices del Perú Qué bonito De esta manera pues continuamos, continuamos El compás de nuestra orquesta Bailando y gozando hasta las últimas consecuencias Porque ya ti no para Qué bonito pues de esta mañana nos encontramos ya En los interiores de nuestro local Tío Shanti, ah Para bailar y gozar Nilda Montalvo, claro que sí, Nilda Buenas tardes, buenas tardes Qué bonito, qué bonito, ah Se llene más de 100 bajas de cerveza Qué bonito, qué bonito Son las costumbres de nuestra maravillosa tierra Para continuar compartiendo, bailando y gozando Con toda esta maravillosa familia Con toda esta maravillosa gente que nos acompaña un día a día Qué bonito, qué bonito Para Mercedes Carbancho Solano Maribel Huamán, ahí estamos, ah Qué bonito, qué bonito pues Se viene acá el salido de los caporales Se hace el llamado de los caporales para recibir su cervecita Ay, ay, qué bonito, ah Se hace el llamado ya a nuestros caporales entonces Maribel Huamán, qué bonito, ah Compartan, compartan esta transmisión Y también en compañía de nuestra orquesta internacional La orquesta Vamos, porque es de internacional Matices del Perú Es Julio Marcial Rosales Huatuto, ah La oficina de nuestra siebie Allí aürü, aplican esta transmisión Y también en compañía de nuestra orquesta corporation Ya, dámla. Yo soy de mi hermano, Jesús, salí allá. Igual, allá abajo. Que horrid, ¿eh? Ya llamo, ya. ¿Listo? ¿A ver, familiares? Con el permiso, el caporal, el último agradecer por ese exquisito esfuerzo que el día de hoy se ha compartido con toda la familia, congregación, libertad. Vamos a hacer el llamado a los caporales para la respectiva servicial. Llamamos al caporal, inflamante presidente, periodo 2024, al señor Iván Ríos Aliaga. Señor Aguantoso. Iván Ríos Aliaga. Ay, ay, ay. Vamos a ir dando, a ir dando, muchachos. Chappi no para. Qué bonito, ¿eh? Ay, ay, ay. De esta manera, pues, continuamos. Ay. Ay, 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 se vino la luz. Dame luz, dame luz. Maribel Guamán, ay. Qué bonito, qué bonito, pues. Continuando, continuando como demandan estas costumbres. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Eso, ay. Correído. Bravo, bravo, bravísimo. Ahí está la cajita, entonces. De igual manera, llamamos al caporal, Cristian Galarza. Vamos, la orquesta. Ay, 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 Cristian Galarza, de la presencia. Ay. Fuerte, fuerte esa palma. A ver, qué bonito. Vamos al segundo caporal, Richard Inga González. Richard Inga González. Vamos, mi orquesta. Vamos, mi orquesta. Vamos, robertín. Vamos, robertín. Qué bonito, ¿verdad? De igual manera, llamamos al segundo caporal, o representante de la caporal que está en turno, en su gran y espectacular convite. Llamamos al chapi que está en turno, que representa a la caporal Ana María Serrón de Inga. Conta Ana María, a ver. Y la representante, o el representante, quizás se presente. Oh, crece. Qué bonito. Qué bonito. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Eso, eso. Qué bonito. Qué bonito. Y la presentación del tío, ya piñóca nunca. En vitalicio. Vitalicio. Le vamos al caporal, Amílcar Gómez Lázaro. Amílcar Gómez Lázaro también se hace presente. Amílcar Gómez Lázaro también se hace presente. No hay plata para el negro, pero sí para la cerveza, amigo Kevin. Es roja, ¿sá? Anderson Vila Gamarra. Anderson Vila Gamarra. Que bonito, que bonitas son nuestras costumbres. Le vamos a los fundadores 2024. Me refiero al señor Demacio Eduardo Rodríguez. ¡Velacio! ¡Velacio! ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. ¡Aga la mames a su niño parra! ¡Pero tú crees por la maba! Qué bonitas son las costumbres de nuestra linda tierra. De Chipaca Barrio. ¡Aga la maba! ¡Y ee, ie, ie! ¡Aga la maba! ¡Ága la maba! ¡Aga la maba! No hay casa, no hay cerveza. Llamamos al fundador Juan Ariadna Vintes. Juan a la una. Bailando, necesitas bailar. Por favor mamita, bailamos, dice. Orquesta. Bailando, bailando mami, por favor. Ahí, 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 vamos, negro. Aquí está Baila, ¿verdad? De igual manera llamamos al fundador, al arquitecto Juan Carlos, Ida, Valera, Juan Carlos. ¡Bailando! 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 ¡Ay, hermano, chay! ¡Qué bonito, qué bonito! Elmer Villanueva Paukar. Elmer Villanueva Paukar. Bailamos, bailamos, Nero. Bailamos. ¡Bailamos, Nero! Esto es tuyo. ¡Bailamos! 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 Ese pesa, ese da un tránsito. Qué bonito, te vas acostumbrarte en la linda tierra. No pesa, no te olvides. Y vamos a los Kimiches. Los primeros, los Kimiches. A ver, en eso, los Kimiches, los Kimiches. Los Kimiches, los Kimiches. La señora Irma Macha Carrizo. La señora Magali Córdoba Jiménez. Margarita Navarro Rojas. Elit Gustavo Galván. Isabel Barrera Antezano. Don Irina Orozco. Rocío Rixe. Marisela Jiménez Cueva. Vilma Diaga. Nuri Cueva. Nelly Martínez. Felicitas López. Vivi Aliaga. Luis Cosgarro. Pasemos a ver, pasen. En orden, en orden. A ver. Pasen tía, por acá. Qué bonito, en orden, en orden. A recibir el valor de la vida. El néctar de la vida. Orcasta. Vamos, vamos. Bailando, bailando todos. Paralelos, ¿eh? Paralelos. So, so, so. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, señor, bailando. Ay, señor, bailando. Ay. Vamos, vamos. Ay, vamos. Qué bonito, qué bonita costumbre. Llamamos a los que nos han ganado los castillones, llamamos al señor Yoel Orozco Navarro, de buena manera al señor José Villanueva Pautar y esposa Magalí Córdoba, al arquitecto Juan Carlos Inga Barrera y esposa Sonia Contreras, familia Vildosa Falcón, al abogado Henry Yoel Inga, a ver, acercarse. Acercarse, por favor, para entrar bailando con los negros y recibir la cerveciada. Qué bonito, qué bonito, pues. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ay, 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 vamos, negros. Vamos, vamos, vamos. Ay, la subadita la subadita. Vamos, vamos, vamos. el director de la orquesta va a cerveciar un representante de nuestra orquesta que bonito son las costumbres de nuestra querida tierra de chupaca tierra eróica eso 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 a los negros los negros los negros también se hacen presentes que bonito Santiago Santiago con la orquesta vamos vamos que bonito que bonito vamos negros se viene con el éxito en que momento de Natalie Salazar no 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 al compas de santiaguito se viene los que han traído su cariño para nuestra flamante campeonato 2024 por favor ya pueden coger para que le sigamos en las circunferencias que van a proceder ay 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 que bonito ten una vueltecita ten una vueltecita que va a voler vamos ten una vueltecita ten una vueltecita ten una vueltecita sal 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 ¡Vamos! 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 . . . ¡Eso lindo! ¡Eso no es el presente! ¡Ey, ey, ey! ¡Mapi, lo vayamos! No quiere más tanto, no quiere ser de esta. ¡Ay! ¡A ver! A ver, por favor, comenzamos por las torres, ya creo, ¿eh? ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Va a ser una vida! Orquesta, vamos con las vivas, por favor, de parte de acá. A ver, por situaciones de trabajo, nuestro amigo Illich, antes que pase a retirarse, tiene un trabino de una torre de cerveza para el caporal 2024 Ana María Cerrón y su lindo esposo, el ingeniero Wilderinga. Para que pedimos fuertes palmas y señores de la orquesta, un viva, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A palmas! ¡Venga! 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 Dale, dale, mi amor Oye Hay un chai, hermano, chai Así cualquiera Qué bonito, qué bonito Y se viene más cerveciada entonces, más torres ¿Por dónde, por dónde, papi? ¿Por dónde nos vamos en orden, creo yo, ah? A ver, a ver A ver, mamá, por favor, acá adelante, por favor, mami Mamita Qué bonita, a ver, esta es la cerveciada entonces De Esther Serrón Martínez Claro que sí A ver, la fotito, mamá, más acá, por favor Pase, pase Vamos con las fotitos, ¿no? Ay, ay, ay Claro que sí Vamos, papi, por favor Papi, por favor Mami A pegarse, vamos Gracias, gracias Y vamos con el cariño entonces Ahora sí Ahora sí, Anita ¿Pasamos en orden con las torres? Sí ¿Sabes qué? Banco Ramírez Desde México, ahora sí Ada Ferrer Lora Lara, Lara Qué bonito, qué bonito Salucha, salucha Mientras van repartiendo entonces El reconectar de la vida La rica cervecita Qué bonito, saludamos también Repartimos Familia por familia Qué bonito, ¿eh? Son las costumbres, pues, de nuestra linda tierra Qué bonito, qué bonito Así vamos a repartir las cervezas a cada uno de nuestros familiares presentes Banco Ramírez Claro que sí, mi hermano Ahora sí Ahora sí, ahora sí enorme, ¿ah? Sí Qué bonito, qué bonito Porque lo nuestro no puede parar Qué bonito, qué bonito Y si hay uno Ahí va Esa es la entrega de la cervecita a cada uno de nuestros hermanos que vinieron acá para compartir Como el barrio, tu barrio, mi barrio, la libertad No hay más Qué bonito, qué bonito Conociendo Para Andamaría y para Wender Que bonito Señores, cuartos, vuestros, vuestros Señores, cuartos, vuestros Señores, cuartos, vuestros Qué bonito, qué bonito la cerveciada De nuestra manera continuamos, pues Ay, 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 ay Bravo ¡Qué bonito, qué bonito! Y ahora sí lo bailamos ¡Eso! 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 ¡Y vamos, Tonita! ¡Lo caidamos, vamos! ¡Gonza, goza! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, Shai! ¡Hermano Shai! ¡Ahora sí nos vamos a dar, Juan! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gonza, goza! ¡Ay, Shai! ¡Hermano Shai! ¡Salud ya, salud ya, papi! Vamos brindándonos el néctar de la vida Que ya llegaron más familiares, más amistades Ya tienen el rico néctar de la vida Y también otros que van llegando con su rico y delicioso almuerzo, ¿no? ¡Salud ya, salud ya! ¡Aprovecho, aprovecho con la comida también! ¡Sí! ¡Ay, mi Shai, hermano Shai! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Fuártela! ¡Fuártela! ¡Ay, mi Shai, hermano Shai! ¡Yos! ¡Ibrişamos, eh! ¡Gracias! ¡Yos! ¡Gracias! 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 ¡Y eso! ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Ahora! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Salud ya, salud ya mami! Pero Shappi no para, a ver, ¿por qué está paradito? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud papi, salud, salud! Estamos compartiendo el rico néctar de la vida ¡Qué bonito! Y van llegando más amistades Para seguir bailando y gozando ¿Qué está pasando, Salucha, Salucha, chicas? Salucha, ¿eh? ¡Bailando, bailando! ¡Ibanquito! En los Estados Unidos ¡Washington! Desde Washington Desde Washington, Estados Unidos ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Hijo! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias papi! ¡Vamos con la orquesta ¡Maticias, matices del Perú! ¡Van a bailar y gozar, ¿eh? ¡Macho! ¡Macho! ¿Qué está pasando por acá, ver? ¡Vamos! Acá, mira, la recién casada Le digo... ¡Cuándo se puede! ¡Gracias! 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 ¡Grancha! ¡Gracias! ¡ 살�uda, guer TV3! ¡Gracias! ¡ Make bonito! ¡Vamos con la orquesta en la anontera! ¡Fueven! аз! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está con hoy! ¡A la verdad! ¡Ay, me dio esta la señalera! ¡Ay, me dio esta la sabonete! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Ay, me dio esta la señalera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Gracias comadre! ¡Gracias madres! ¡Gracias conmigo! ¡Y las piernas off! ¡Viva! ¡Sandwiches de lucha! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Se metió la familia! 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 ¡Gracias! 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 A uno se viajan, a uno se llaman. Pero a uno para el mundo. ¿Y a uno hacen bailar y gozar? Es obvio. Salud cha, salud cha. Vamos negro. Salud. Salud cha, sirve. Sírvete y sírvele también papá, por favor. A la princesa, a ver. A la princesa, a ver, ay, ay, ay. Tan poquito. Así no toman en chupaca. ¿Cómo toman en chupaca mamá? Chupan como chupaquena. Chupan como chupaquena, a ver. Hiciste con un negro. Ahora este negro tienes que demostrar. Ya que te guste el negro, otro negro tomarás. Ay, ay, ay. Sin blonde y sin calzón, ¿ah? Pero mami, ¿cómo se dice? Sírvete, salud. Pero cinco de volteado, ¿ah? Salud, ¿ah? Y te va a retar, no creo, ¿ah? Ponche, 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 ¿ah? A esta tía tienes que pisar primero. ¡Oye! ¿Cómo? Fuertes declaraciones, negro. ¿En qué te habrás metido? Esta tía vale mucho, ¿ah? Pero mami, los dos salud, por favor. Los gocitos arriba. Seco y volteado y seco y volteado, ¿ah? Salucha, salucha. ¿Quién ganará? A ver, ay, ay, ay. Uy. ¿Cómo hago, ah? Jala, jala, jala. Chupa, 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 chupa como me chupas, dígame. Jala, 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 jala. Ay, 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 después de una semana. Te quiero, te quiero. Qué bonita, gana de los chupis. Salud, mamá, salud. Pero papi, por favor, sírvele un vasito a la mamá que no la he visto tomar, ¿ah? Sírvele, por favor, papá. Salud, mamita linda, saludza. Salucha, saludcha. Sírvete, sírvete. Si no te sirves, ¿para qué sirves, mamita? Sírvete, sírvete. Ay, ay, claro que sí. Sírvete, sírvete. Pero mamita, yo no creo que tomes así en chupaca. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, ¿cómo? Toma. Ahí estamos, ¿ah? Salud, saludcha. Y no mires, mamá, que esto es para mayores, por favor. Algún día le voy a tocar. Algún día, por mientras, es por ello, agüita mineral, ¿ah? Salud, saludcha, vamos. Qué bonito. Si así como tomaran, cocinaran, chicas, otra cosa sería. Salud, mamita, saluda. Ahí también vamos, papi. Salud, papá. Pero sírvele, por favor, papito lindo, por favor. Salud, salud. Ahí está tu esposo y tu espeso, dice. Qué bonito. Sírvete, papá. Así nomás le quieres, ¿no? Así nomás le quieres, ¿cómo? Solo sazonadita nomás. ¿Sí o no? A media, a media. A media. También se hace presente. Dueño de nuestro local, tío Yandy, ¿verdad? Ahí está, papi. Unas cuantas palabritas, papi. Ahí también es mi ingeniero, Wilder, ¿no, verdad? Unas cuantas palabritas que tienes que regalarnos en este bonito... Bueno, contento. Contento, feliz, pero también, pucha, ha sido siempre una preocupación para que todos los invitados estén bien atendidos, ¿no? Se sientan a gusto. Y eso es siempre una preocupación. Pero, felizmente, ya con mi esposa, gracias también a la ayuda de mi suero, de toda la familia, hemos podido estar a la altura. Entonces, lo que queda ahora es divertirse, disfrutar y esperar hasta el otro año que otra vez vienes siempre. Claro, claro que sí, que la noche es joven, recién, ay, 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 claro que sí, vamos. Salud, salud, ¿ah? Ay, 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 ese besito. El sello del... El sello del amor y de la buena relación. Salud, papá, salud. Salud. Qué bonito, ¿verdad? Ay, yo no sé si los dos no están en la noche, yo no sé, chicos, ¿ah? De acá, nueve meses, va a ver la consecuencia. Ay, ay, de nueve meses. No, ya tengo cuatro, uno más. No, ya no, ya. ¿Cuántas consecuencias de los Shappis, a ver? La consecuencia de los Shappis. Ay, 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 qué bonito. Salud, 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 papá. Salud, papá. Un cachito, un cachito, un cachito. Ay, qué bonito, qué bonito. Salud, papá. Salud, salud. Gracias, chicos, que nosotros volvemos con un cortecito comercial y volvemos para la cerveciada. Gracias y volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.